Música Y de ahí ya se quitan la brinda Y aquí prácticamente ya llegamos al final del juego Pero no tan tan final Porque nos faltan explorar un buen de zonas Pero por aquí ya está al final del juego Aquí creo que había No recuerdo aquí no había No recuerdo exactamente a dónde era Pero hay una pared invisible En la parte inferior Ah, he dicho justamente aquí Podemos tocar la segunda campana La cual ahorita van a ver lo que nos va a abrir Nos va a abrir una compuerta La cual ya pasé por ahí muchas veces Para que la vayan viendo O sea, en total creo que nada más son dos campanas Esta segunda campana es la de ¿Cómo se llama la palabra? Era como de reactivación No, era de campana de despertar La segunda campana de despertar La una creo que de inicio Y la segunda despertar Y el chiste es que aquí ya se abre Creo que se abre la compuerta Si, mira, se abre la compuerta De la fortaleza de Zen Esta fortaleza Te diré No es que esté difícil Pero llega un punto del cual Ya lo van a ver más adelante Porque ahorita no les quiero spoilear nada De lo que voy a estar subiendo ahí Y aquí ya bajamos Mira ¿Ves esa zona que está ahí? Toda esa zona Es prácticamente la final del juego Todo lo demás Es como Pues un camino alternativo Para que te vayas fortaleciendo Ya para que cuando llegues Hasta el final del juego Se te sea más fácil Se te sea más fácil Hacer Lo que es Las partidas Vaya Y aquí justamente hay una ¿Era de este lado? Creo que era esta Aquí hay una pared inicia Y ojo Aquí me voy a quitar Todas las armas que traiga Por qué Porque aquí Si la riegas Prácticamente la regaste Porque esta guardiana de fuego Que está aquí Esa que está ahí Es muy importante Y este no la maten Hablen con él No te va a pasar nada Y le vas a decir que sí Y dice que te reúnas Este también es un pacto Sí El cual va a ser muy importante Ya lo van a ver más adelante ¿Por qué? Pero no hay necesidad de matarlo Ni hay Ok Pues algo que quieres Una arma de guardiana de fuego Para el Estus De ahí en adelante No Y aquí tenemos una hoguera Voy a descansarla Y esta hoguera Y esta hoguera Yo no tengo necesidad De evivarla ¿Por qué? Porque justamente Cuando hay una guardiana de fuego Cerca de la hoguera El Estus Se queda en 10 Por defecto Si no hay una guardiana Cerca de la hoguera Se queda en 5 Estus Así que Cuando hay una De esta de fuego Se quedan 10 Ok Aprender magia Pues Lo mismo Ya después me subí el nivel Posiblemente suba Destreza Suba otra vez Fuerza Y ya Porque mira Aquí ya no suben El arma 1 Pasa de 70 A 71 La defensa física De 120 A 130 Y ya Esto que está ahí No sé exactamente Que es No he llegado A descubrirlo Creo que En un cofre O algo Si puede Si no recuerdo Si puede Si no me puede Si no me caí Pues Si da genial Y aquí la mosca En ella obviamente No vamos a poder hablar Porque no No entiende el idioma Oye Pero aquí podemos Reforzar Otra vez El fresco De estos A 2 Mira Más 2 Y creo que ya no Porque ya no tenemos Lo que si Es que le recomiendo Cuando no podemos hablar ¿Verdad? Es que hagan Un juramento Con ella Porque Tenemos que darle Ciertas Ciertas humanidades Creo que eran 30 o 20 No recuerdo Las Cuales Las cuales Hagan de cuenta Que nos van a unir al pacto Y eso nos va a permitir Creo Ahí le voy a decir que si Y aquí le vamos Poner Nos va a permitir Rescatar a una NPC muy importante Y de hecho Justamente nos da La gran bola Del caos Y si le damos Más humanidades O sea Si digamos Yo aquí me consumo Creo que eran 30 o 20 No recuerdo Porque mira Checate aquí Nos vamos a perfil Y mira Sirvo del caos Creo que hasta Esto que llega A nivel 3 O 2 No recuerdo Te daban No sé exactamente Que te daban No sé si era un cofre O algo así Era No recuerdo No recuerdo Cuando se Y le digo Tenga mucho cuidado De usar piromancias Aquí Y cosas Pueden llegar A matarlas Por lo que me pasó En la partida A nivel 50 Y de ahí Ya no puedo avanzar Mucho ¿Cuántas almas tengo? Prácticamente tendría 10 Tendría 21 O tendrían 21 maniñadas Estas serían 10 Más 11 21 Y nieto 30 Que recuerde Nieto 30 Le voy a dar Estas 11 O mejor dicho Mejor no Mejor voy a esperar Porque es que De hecho Me da Me da Una piromancia Muy buena Pero Necesitaría Necesitaría Aprenderla Vayan Bueno Aprenderla No Si no ¿Cómo se le llama? Mejorré El pacto A nivel 3 O nivel 2 No recuerdo Con 30 Unidades Y de ahí Ya nos dama La última piromancia Que creo que Caos No sé Que algo así Voy a quitarme Creo que Es más cópia La de Esta No me sirve Para Me voy a aceptar A ver Es que Con esto Batallo Bastante Para quitarla Es que Tengo Batallo Bastante Para quitarme Estas cosas De piromancia Porque No No le entiendo O sea Para quitarla Como tal Como me la Aceptando aquí Me la quito Ah Ahí está Ahí está Ahí está Yo O sea Yo quiero Esto Oye Pero ¿Por qué No puedo Usarla? Ah Que necesito Dos espacios Tú Dos espacios ¿Dónde están? Y como Una Poquital Y no me acuerdo Bueno Es que Con clic Con clic Derecho No me sirve No me sirve Pero No me sirve No me sirve Para cambiar La suma Era esto Ah Eliminar Y ya Puedo equipármela Pero No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve Esta cosa Entonces Le doy Aceptar Pongo esta Y ya Pero A ver Voy a Voy a usarla Por acá Por afuera Porque Estoy viendo Que esta Gran bola Va a destruir Todo lo que Tenga Aquí abajo No se que haya Creo que hay un bond No recuerdo exactamente La voy a usar A ver Y yo uso un de esto A ver Si si Uy esta Hasta Díjala No No Si No No Por precaución No voy a usar eso Como No voy a usarlo Cerca de La guardiana Porque estoy viendo Que la mata otra vez Es cuestión De volver a empezar Otra vez Y nada Gracias Vamos a volver a sentar Otra vez Voy a recargar Los estos Y la pirumancia Y me voy a consumir Las Onza humanidades Para ver si me sube El otro nivel A ver si es que me sube Esperemos Si Si Oferecer humanidad Esta Le voy a ofrecer Las más humanidades Vamos Y según ya no sube Impacto Que recuerden Mira Le atarde Juroamente Fundizada Rango obtenido Creo que ahora Creo que ahora Soy rango Rango 2 ¿No? ¿Dónde era eso? Mira Más uno Entonces Es que creo que es más lindo Voy a dejarlo así Yo cuando tenga más humanidad Le voy a dar más Por lo pronto No me voy a gastar Las 10 Que tengo ahí Porque Me toca Me va a tocar Volverme humano Otra vez Y aparte Avivar las hogueras Así que no me las voy a gastar Al menos Porque tampoco Está tan fácil Conseguir humanidad Así que No me las voy a gastar Al menos Y aquí tenemos La ida Para lo que es Prácticamente De hecho Lo que voy a hacer aquí Es encenderlo Pero no me voy a sentar Obviamente Porque ya tengo Otro punto Esto no te hace nada Pero mira Prácticamente Esto está el final del juego Bueno Eso no Eso es parte Del final del juego Pero más para allá Para allá Para la entrada Eso Ahí está el final del juego No he llegado Al final del juego Claramente que no Porque ya había Un último personaje Nivel 50 Y no he llegado Como tal Al final del juego Me quedé Justamente Con Orstein Y el otro chaval Que no recuerdo Como se llama Smoke creo Contra eso Me quedé Y ahí ya no supe Cómo avanzar Dije Pues ya No tengo idea Ya no supe Cómo avanzar Así que lo que iremos Hacer ahorita Prácticamente Ya regresar A lo que es La superficie Y nos vamos a ir A lo que es El Fuerte de Zen Ok Y ese fuerte Está Está muy potente Así que Hay que armarnos Muy bien El regreso El regreso Si está aburrido Así que Así que Ni modo Toca regresarse Otra vez Así Pues yo digo En el nuevo juego Que hice De Zenry Prácticamente Va a ser como Un Dark Souls Pero Versión Mundo libre Un mundo libre Que Por lo que ve Por lo que se ve Vayan Se ve Que pinta Muy bien Y Mundo abierto Un Dark Souls Me lleva mucho A detención No sé Cuándo va a salir Pero Ya sacaron De un gameplay De 15 minutos Lo cual No lo vi todo Aún no termino De ver Pero Ya con 5 minutos Que llevo viendo Los de Los creadores Del Dark Souls Y demás Se la pintaron Bastante Crespo A ver Es más que O que vas a Para una Un buen Procedor Y de rendimientos Y demás Pero Bueno Va a ser la pena Va a ser la pena Estar con juegos así Imagínate un Dark Souls Un mundo abierto ¿Qué más quieres? Vamos a ver aquí Para dos más Un Dark Souls Y en Un mundo abierto Un mundo abierto ¿Sabes lo que es Un mundo abierto? Obviamente Que todas Las mecánicas Y demás Van a cambiar No van a ser las mismas Pero Un Dark Souls Bueno En este caso Es de En el mundo abierto ¿De qué más quieres? A mí Desde me gustaría Que este Bueno Este Dark Souls Como tal Entre comillas No es el mundo abierto Entre comillas Sí Entonces Ya no Porque también Puedes Ir por todos Los lugares Que quieras A ver ¿Qué es lineal? Sí Es lineal Pero también Tiene cierta libertad Vale Y saltamos Y aquí prácticamente Ya no decidimos Si no vamos a ir Ni mejor Si no vamos Por la superficie Aquí ni idea Ni recuerdo Creo que no Nada falta que no Y la haya regal A ver De aquí No recuerdo Ni Ah Que subía por aquí Estoy yendo por aquí Y esto Según ya nos lleva A la superficie Pero por la parte Final Aquí está Que A lo mejor Me subo por aquí Que ya estoy viendo Que me voy a comer El golpe Y me voy a caer A la mente Y me voy a terminar Muriendo Y me voy a atacar A volver otra vez No recuerdo Es que no recuerdo Si era por aquí Igual le estoy yendo Muy mal Porque aquí Creo que están Mira Murió mosca Este seguro Creo que es allá Enfrente Pero A ver Uy Está este güey No miento Creo que por aquí No era Así que está este güey Pero Pero no era por aquí Creo que no era por aquí Uy si No no Creo que Ok Se ha bajado Pero ha bajado Para muerte Ah no hay bajada Oye Otra vez este Muy hemos Toneta No Acá está Todo No se supone Que por aquí Hay una salida Pues estoy Ah era Creo que es por aquí Creo que justamente Ya estoy viendo Ya estoy yendo Bien Y de aquí No podemos ir Por la fortaleza De Zen Que pues Es otra área Muy distinta A la que ya Habíamos estado Más difícil Mucho más difícil Porque los enemigos Ya lo van a ver Están más complicados Aquí no recuerdo Que había que ver No hay nada Donde estar Esa no es la salida ¿Y por qué me la tapan? No hay ninguna escalera No ¿Y entonces esto Para qué es? Ah de allá abajo Ahí vengo Pero entonces Esto Para Esto para qué Ah mira Ahí está El perrito Ese que vi En un video De De polvo Así ¿No? Debo creo que Ay no 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 Me di Esta Esto No Me acordaba De los nubes ¿Lubes monstruos Esto Esto Mira el perrito Ahí está El perrito Ay Me amore No De aquí Ya no sé Por dónde Por dónde Por dónde De subir No me acuerdo El perro Este pues Está ahí Así que Ese y ahorita Me mata Vamos a ver Con las risas Me van a matar Aquí tengo que correr La verdad Se canso Subir Esquivo Y subete 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 Me mordían los dos No pongo una mano Así Es que no recuerdo Por dónde Se han salido No 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 Tengo No tengo noción No recuerdo O sea Creo que A ver No se sale Por el mismo punto Por donde vivimos Porque acerca Hay otra salida Pero con exactitud No Ah Creo que No De aquí vengo No 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 Calle No De aquí vengo No No recuerdo Creo que Creo que Si ya estoy Yendo bien Por las leyes Creo que Está en la salida Pero no Esta me suena Una parte Que ya había venido No Una parte Que hay un mosco De estos Gigantes Es evolucionado Es el mosquito Evolucionado Pero si aquí No tenemos nada Aquí está Es que las escaleras Aquí En esta que se camuflan Muy bien No se ven No se ven Para nada Aquí no hay nada Si ya estamos Yendo por las leyes Me acuerdo De esta zona Es la zona Posterior A ver Espero no es un mimi No Es llave Ah Llave de Rhinas Me voy donde Me voy donde No recuerdo exactamente De donde Es esta llave Ah Creo que Ya se llama Por de donde Es Creo Creo El gordito este Pues no se ni que va a tener Porque mira Pum La espalda También se la espera Ni se la espera Ni atacó No ataque Ni lo dejo Atacar al pobre Lo que quiero Es que me den La arma Esa que trae ahí No Con mi suerte Pues no me la va a dar Y aquí solamente Ay No me digas Que viven los dos Miren los dos Miren los dos No Nada más quiero que venga uno No los dos Van a venir los dos ¿Verdad? Mi pregunta Van a venir los dos Pues también No Siguen Ah mira Este ya está Pero no tengo Muy poco espacio Para atacarlo Y para que lo pateas Mi mono Lo patea Como si lo fuera Ah Creo que así Lo tiro para allá Adiós ¿Dónde cayó? Ah si lo maté Pensé que había caído Un poco más Para allá A ver Quiero ver Cuánto Cuánto daño hago Con la piromancia Esta de gran bola Juego de cabrón Hey tú Pues oye Si le quita daño No se le quita Vida Pero tampoco Es que te llegue No es que le quite No es que le quite La cosa ¿Eh? ¿Dónde? Ahí va Vuelta Le falta un pelín De vida Ya lo maté ¿Me da el garrote? Nah Excremento Que asco Excremento reciente No me sirve para nada Y aquí llegamos Creo que es la parte posterior A lo que es esta zona Si exacto Valle de dragones Ahora ya no hay nada Y aquí hay que tener cuidado Porque cualquier movimiento A un paso Me caigo Y tengo que volver A pasar todo Otra vez Y aquí creo que Mira La llave de ruina De nuevo londo Aquí no Aquí no hay una hoguera Así que voy a tener que bajar Ah no Calle Esta zona Ya me acuerdo Cual es Esta zona Ya me acuerdo Cual es Luego les diré Que zona es Pero Por el momento No pienso Bajar ahí Así que Ya sin imaginar Que hay ahí Por alguna razón No lo voy a hacer Para allá Creo que no hay nada Para allá No hay nada Este puente Bien dragón Este dragón Se puede matar Así Bien Así Regalado Lo puedes hacer Ballesta O arco Da igual Tiene buenos Objetos Pero deja Deja que te pegue Un malazo Mira No manches Me he re... No Me voy a regresar Otra vez Hasta donde Estaba Bien Fácil Y ahí en A donde estoy Exactamente No quería Estar Al inicio Te caen Eso No Y volver a subir Toda vez Ay que bueno Es que la fogata más cercana Es la que está En la parte Inferior Es que Tengo que subir Todo otra vez Todo otra vez Ay no es lo que menos me gusta Las hogueras A distancia Las hogueras Está complicado Muy muy complicado ¿A quién se le ocurrió Es una hoguera Tan lejos Luego ese dragón No sé ni qué pinta Ahí Pero bueno Entonces Porque sé que ese dragón Me va a llevar Al inicio Pero de ahí No tengo entendido exactamente Para dónde ir Porque hay una compuerta La cual no se puede abrir Hasta que vaya A las ruinas De nuevo Hasta pasarme Todo esto O sea que No O sea Estaría Estaría Chido Que está Cuando haces esto Oye Corre Corre Más Haciendo esto Creo que Corre Más Haciendo esto No 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 Ahí vienen Los mosquitos Para acabar Los moscos Los pedrolos Los pedrolos Mira Ey Y a este güey ¿Por qué llegó hasta acá? No Tío Miren El pedrolo Que me acabo de comer Ya nada Falta que me nace otro ¿A dónde va ese güey? No Mira Es que Me está siguiendo El güey No 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 me Esa rata Me está siguiendo ¿Dónde está? Me está siguiendo Güey La maldita güey No 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 para si no me mandaste al inicio del juego otra vez en el inicio del juego no estaba a la hoguera vaya entonces por donde tengo que subir exactamente es que no recuerdo exactamente por donde subí porque sé que bajé por ahí pero que ahí abajo hace un enemigo por ahí se puede bajar también hay cosas te apuesto que mínimo una cosa o dos me estoy pasando y no la estoy bien no me la puedo creer, no me la puedo creer y no mata el bicho neta que con esa caída no mata el bicho ese es que si no es una cosa es otra, digo lo bueno es que no traigo humanidad siempre que tenga una manías encima traten de no perderlas creo que es por 10 razones porque luego las van a ocupar así que yo no traigo ni almanías así que me da igual morir así que no hay problema en cuanto al contador de muertes posiblemente pues ande por ahí por ahí lo voy a por ahí posiblemente posiblemente si posiblemente no y otra vez no hombre otra vez me vuelvo a caer con este mure bicho feo hombre no puedo, yo esta vez envenenado otra vez envenenado mi mono se desplaza para pasar las escaleras miren como a la vez bien chido pasa 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 es que necesito ponerme mas a la orilla o no se que es que no entiendo como no entiendo como tengo que jugarlo aquí gran bola del caos recomendada si es buena claro que si mira otra vez me vuelvo a caer oye pues cuantas caídas mas asi voy a tener se supone que tengo que rodar para subirme miren me termino matando por milésima vez otra vez y asi me hago muertes tontas prácticamente ya no son muertes ni con jefe ni con nada son muertes tontas que una caidita que un mono me lanza una piedra y me mata tambien son muertes que que nada que ver estaba ya ay no que hueva de esta madre a ver entonces me voy a esperar hasta el final hasta el final me voy a esperar que no hay cosas que me quedo tambien otra vez hasta el final me voy a esperar ahi esta mira ahi tal vez lo estaba haciendo lo estaba haciendo mucho antes esto es que hay ciertas áreas que llevan al lugar pero no se ven a ver no me acuerdo que no se vean pero lecobuy no son fáciles de descubrir que no se vea ee se que manda a la ah entonces la salida era por aqui la salida era por aqui entonces uuuy ya manda caendo tarde hey no si si no por aqui no es de hecho tengo que caerme Tengo que darme ahí abajo, es que debe haber alguna manera de subir ahí arriba afuera. Pero no me dejan subir, vaya. Y me traigo esa mosca, porque ahora el mosca ha evolucionado, vaya. Entonces de aquí me trae acá, de acá me lleva para acá. Y de aquí puedo meterme aquí. Pero a ver, a ver, a ver, en teoría... A ver, a ver, a ver. En teoría yo vengo de aquí, ¿no? Entonces... Ah, aquí está la escalera. Es que ni la veo, como no se ve la escalera esa. Pues ya, de acción número 1899, a ver, no pelear contra ese dragón. Que alguna... Bueno, pueden hacerle flechas. Creo que es el más cabello. Pero... Hacerlo así y intentarlo a golpe... Nah. Y ese mosco otra vez está buggeado y neta... El tema de bugs en Dark Souls, pues no está grave, pero... Un mosco buggeado que pienso que me va a pegar y no me ha pegado ahí. Es que siento yo que algo me está limitando, ¿sabes? Algo me estoy olvidando, pero no sé, no sé qué vaya. Aquí hay un buey de estos. A ver. Que pues... Te diré. Y ahorita me voy a caer. Ya me ando viendo que me ando cayendo de nuevo. ¿A dónde va usted? Va a saltar el buey. Si bien que lo sabía tú que iba a saltar el buey. Ey. ¿Dónde se fue? ¿No miras que se quedó vivo? Ay, qué pedo, güey. Ah, no. Dije. Dije. Ya pasó algo ahí extraño. Vete, te vas a ver qué pasó ahí. Y entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. A ver. Como este buey se va a venir con el otro. Tengo que usar un arco largo. Para poder... Ay, porque no tengo flechas. O sí. No, no tengo flechas. No, no tengo flechas. Tengo que comprar. Es que viene el otro. O sea, la vez que viene uno, viene el otro. Y pues... No me conviene luchar contra uno y luego contra otro. Porque... Me hago bolas ahí. Y voy a tener que irme otra vez hasta acá abajo. Y bueno, ahí te cuento. Voy a tener que volver otra vez a reiniciarme. Porque de hecho su ataque es físico. Así que digamos. A ver. Voy a intentar pararlo un ataque. Mira, a ver. ¿Puedo pararlo? Sí. Está complicado. Mira, y ese ataque. Ese ataque. Y ese ataque todo. Es un ataque. Ese ataque tan gratuito. Ahí está. Mira, pu... No me da el garrote ese que trae. No excremento. No. A mí no es excremento. A mí dame el garrote ese que trae. Es bueno para escalar pero es algo lento. No sé. Creo que escalaba con fuerza si mal no recuerdo. con fuerza mandar cocina de fuerza como no sé cómo 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 se dobla de way para mirar de mirar hoy no hay otra vez pero como se debe de way a subir o no quiero 180 y todo extraño que ni yo sé cómo las y huevo tienen que venir a formar que es muy importante el gran garrote es el que trae así que tengo que venir a formar ya no lo formé pues no hay problema lo que puede hacer aquí es no jugármela porque ese dragón tiene buenos objetos sí pero yo no tengo no tengo suficientes proyectiles y para intentar con la piromancia no mira sabes lo que voy a hacer voy a ver si me voy a venir por aquí porque por aquí creo que hay un ascensor no me tengo que bajar por aquí de aquí no voy a tocar nada de momento y creo que estaba el ascensor estos por estos pobres no lo voy a matar verdad sé que hay un objeto pero no lo voy a agarrar hasta que entra a la zona me tengo que esperar ya les digo yo que esta zona ya les digo yo les digo yo que va a pasar ya pronto pronto vamos a ir ahí otra vez y aquí tenemos que esperar a que baje el sensor y este sensor según yo ya nos lleva a la parte inicial del juego creo y ya estoy viendo que por hacer esto me voy para abajo y me han murido otra vez aquí nos lleva a donde si exactamente por la musiquita ya se donde es hay lo que una cosa se acuerda que aquí está un compañero que no recuerdo el nombre bueno en teoría él asesinó a la guardián de fuego que estaba aquí y aquí es obviamente y cuál es el problema pero nada más que en esta hoguera que está aquí justamente no se puede avivar y quisiste también sobre otra segunda campana es un problema nuevo, es suena, es suena y suena es ridícula esto no es un problema raro, te digo ¡Felta! ¡Esta es maldita! Y estaba en realidad empezando a gustar aquí quizás es hora de hacer algo sobre esto ¿Qué más vamos a hablar? Hay que hacer algo al respecto Y ya no la va, ¿verdad? No, ya no Y aquí tenemos Un amiguito Que no sé si presentarlo Sí, voy a presentarlo Está muy feo, ¿verdad? A ver, vamos a ver Ya estoy viendo que me va a comer el güey ahorita La campana de despertar a la segunda, vaya Es Fram El buen Fram El problema es que este NPC nos lleva A otro lado El cual le voy a decir que ¿Por qué? Porque esto ya es mucho después Porque los enemigos de esta zona O sea, de esta zona Hacia abajo, vaya Están muy complicados O sea, y no uno está listo Piormente tengo que ir a la portaleza Y de ahí ya Vamos a acabar Pero él creo que justamente Nos puede Ah, no No nos puede traer nada Porque necesitaremos unirnos Primeramente a su pacto Mientras no Pero él nos puede Podemos con él Traer varias cosas interesantes Ok Aquí el problema es que tengo que volver a hacer Todo el recorrido Este Y ese wey No sé No sé qué le pasa Pero bueno Que el wey Se le voy Matando al pobre Tenemos que hacer Todo el recorrido O no todo, vaya Pero parte del recorrido Para llegar A donde estamos, vaya Mira, te acuerdas Que al principio Que estos weyes eran bien Bien difíciles No, mira Bien de quitar nada Los pobres Ya están bien regalados Los minions A ver, a ver, a ver Lo que sí tengo que hacer Y ya que me voy escordando Voy a comprar flechas Y una buena cantidad Ah, me voy a comprarle flechas Que tiene de bueno A ver, eso no me sirve Caja de reparaciones aún, ¿no? No me interesa Al momento Pero quiero flechas grandes ¿Cuántas me alcanzo? 52 No, voy a tratar de Voy a tratar de gastarme unas 2000 alma Otra vez Creo que eran estas O las de 2000 O las de 1000 2000 Creo que con esto me alcanza para A ver, a ver, a ver A ver, a ver Flecha grande 40 Ya sí, ya sí Tengo como 90 flechas Más de 90 y tantas Flechas tengo que Parme Una más 92 Creo que es Creo que es suficiente Porque es una flecha de grandes Por lo cual Hace más daño No sé Si es cierto O falso Pero bueno En teoría Deben de hacer más daño Pero Quién sabe De aquí Tendríamos que irnos Obviamente voy a Voy a sentarme aquí A cargar los bastones De estos Y Vamos a subir por aquí De aquí ya nos iríamos Para la fortaleza de C Aunque siendo sincero Siento que no estoy preparado Porque no tengo Buenas armas No sé qué hacer Estoy muy indeciso Justamente ahorita Porque Lo que sí podría A ver Igual No, es que estoy Cuando estoy jugando Mucho No sé qué hacer Porque A ver A ver Mejor Primero Me voy a pasar A la fortaleza De Sen Así O sea que me la voy a ver Muy complicada Pero bueno Ni modo Así es esto Y allá Prácticamente ya subí Así que no Ni Ni para que ir allá Vaya Aquí tenemos Otra hoguera En la cual Me voy a sentar Por si acaso Ya estoy viendo Que muero Tontamente Y pues ya Misma historia Misma repetición Eso se podrá bajar De nuevo Ay Daría funcional Que sí Pero que voy a decir Algo tonto No Y tenemos que ir Por allá Justamente Para allá Que me dio Otra cosa Otra armadura El escudo El escudo este Que el cual Yo tengo como Tres Por favor No estoy Pero ya Le digo Ya prácticamente Esta Que me dio Espada larga La cual No la voy a ocupar Pero bueno En cuanto al escudo Es que este escudo es bueno En el sentido Que te da buena estamina No te protege Pero mira No al 100 Mira Aún me deja mucho Que desear En cuestión De protección Pero Este no me dio nada Tampoco Pero al cabo No me proteja El 100% El daño físico Me recuerdo Con estos tipos Me hacían la vida imposible Esto es el principio De juego Sí Está complicado Claramente Pero ya después Dicen Eh Ya es Ponte Mira El problema Es que ya no sé Que arma O sea Que arma Escalar Porque la Claymore Y la Soyhandel Si son buenas armas Pero no me interesan La Claymore Porque tengo que hacer Muchos kits Para poder Hacer daño Lo cual No me gusta Y la Soyhandel Es un arma Muy pesada Que se hace daño Pero No es Tan recomendada A nivel Mira ahorita Vamos a ver Con el derrago Voy a quitarme ¡Suscríbete!